Profesora, una vez que entre al cartógrafo, quiero que averigüe para qué lo está usando Atriox. Entendido, Capitán. Isabel me informó de todo lo que sabe la UNSC acerca de la zona, y parece que hay que llegar al cuarto de mapas. Además, hice un escaneo al acercarnos. Parece que hay señales potentes de energía en la cámara central cercana. No queda claro si provienen de los desterrados o de los Forerunner. Cuidado, Profesora. Habrá fuerte presencia de desterrados, y por lo que vimos, también tendrá que lidiar con defensas de Sentinela. Haré que Jerome se encargue de los primeros, pero en cuanto a los Sentinelas, ¿recuerda ese proyecto especial del que hablamos antes? Creo que es hora de un ensayo. Aún no está terminado, pero lo intentaré. Esperaré sus órdenes desde abajo. Buena suerte. ¡Oh, misterio! Un proyecto especial. Y hola a todos, yo soy Mememán47, y bienvenidos a la misión número 5. Si mi memoria no me falla, es la misión número 5 de Halo Wars 2, de nombre del cartógrafo. Entonces, vamos a iniciar. Allá adelante. Ahí es a donde tenemos que ir. Vamos. Ah, genial. Por ahí entrábamos. Spirit of Fire, tenemos un problema. Una especie de escudo de energía bloquea el paso hacia el cuarto de mapas. ¿Puede abrirlo, Profesora? Pues estamos en el lugar correcto. Esas señales de energía de la cámara central deben de estar conectadas a este escudo. Spirit of Fire, quizás tardemos. Busquemos cómo abrir ese escudo. Aguarden, ¿qué es ese sonido? ¿Qué sonido? ¿Perros? ¿Qué sonido? ¿Banshees? ¡Oh, no! Ok, ¿qué tengo? ¿Generador? ¿Plataforma? ¿Este hacinamiento? Necesitaré... ¿Qué es esto? ¿Arcena el concilio? Mejor es... Ah, supongo que está bien. Ah, ¿tengo plataforma de suministro? Sí. ¿Cuarteles? Ah, no. Oh, wow. La infantería está destruyendo esas unidades aéreas. Jesus Christ. No sabía que eso era posible, pero bueno. Construye Wolverine en el estacionamiento para combatir a los Banshee. Ah, ahí está, está bien. Mmm... ¿Qué necesito? Ok, espera. Arsenal, generador, cuartel, plataforma de estacionamiento. Necesito otra plataforma de suministro y otro estacionamiento. ¡Derríbenlos, Wolverine! Oh, ok. Se me están violando a todos. Eh, supongo que tengo que resistir o algo. No sé, no sé. Enviemos a unos marines acá atrás. Oh, la última misión estuvo interesante, pero no sé cómo carajos sobrevivió Alice a todo eso. Y también la manera en la que nos cuenta la historia es extraña. Es como muy seccionada y no sé. Me parece que siente como si estuviéramos saltando algunas cinemáticas. Tal vez así es como funciona Hello Wars 2. No sé. No jugué el primero. Oh, ahora me van a matar por hereje. Sí, es verdad. No jugué el primero. Piches puto. Lanzamiento de granadas. Estacionamiento. Preferible. ¿Qué tenemos aquí? Logística avanzada. 15% de velocidad de construcción de unidad. Vale. ¿Qué se supone que es esto? Conducto forrunner. Condu... Esa es una... Ok. Esa palabra tal vez la estén usando muy gratuitamente. de Hero Spartan a South... Perdón. Hero Spartan Strike. Eso era algo, digamos, importante. El conducto. Vale. Mientras ustedes van allá, yo... Mejoraré la plataforma de suministros. Mejora de plataforma de suministros completada. Sí, necesito energía. Mejoro las dos plataformas y voy a necesitar bastante energía. Ok. Ya estamos. Ya estamos al ataque, perro. Oh, fuck. Nos están atacando. Vale. Voy a mantener esas banshees ahí. Esas banshees. Esas tropas ahí. Ah... Ok. Oh, que no mire ese cuarto. Pero... Creo que tendrás que destrozarlo para que se apague. Oh, vaya, vaya. Entonces destrozamos la perro. Fuego a discreción. Apunten al conducto. Eh... No vaya. ¿Veas a su profesora? El cartógrafo envía sentinelas para... Eso no está bien. No podemos contra esos sentinelas. Retirada. Retirada entonces. Corre, perro. Uf, no. Chico. Parece que llegaron para quedarse, profesora. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el estado del proyecto especial, Isabel? Está listo, profesora. Proyecto especial. Muchachos, traten de aferrarse a algo. ¿Cuál es el proyecto especial? Un PM dirigido a la red de mando de los sentinelas. Buen trabajo, Isabel. Oh. Area despejada. Vuelvan al trabajo. Qué interesante. Ese era... Tanto misterio para esa mamá. No, mamá. Ok. Eh... Necesitaría más tropas aquí. Eh... Y mejorar ese generador. Vale. Sí, ahí vienen las banshees. No he hecho torretas. Lo siento, se me había olvidado. I'm sorry. Eh... No puedo disparar. Oh, no. Corran. Corran, jóvenes. Corran de ahí. Corran, corran. Unidades locales. Aléjense de esos sentinelas. Nuestras armas no les hacen daño. Oh. Vamos a necesitar otro PM para ahuyentarlos, Isabel. O sea, ¿lo disparo aquí? Oh. Sí, era ahí. Qué interesante. Muy bien. Supongo. Alguien tiene muy poca vida. Yo lo vi. Ok. Tengo que... Necesito curarlos. Güey. Y pum, muere por pendeja. Qué mal huele. Huele a Brut. Seguro usaron estos pasadizos para evitar a los sentinelas. ¿Bien? Hay tres conductos más en esta área. Cada uno de ellos controla el escudo Forerunner que bloquea el paso al cuarto de mapas. Desactívalos todos. No creí que sería tan fácil, profesora. Cuidado con los sentinelas. Se nos abalanzarán cuando ataquemos esos conductos. Entonces será mejor darnos prisa. Busquemos esos conductos. Oh, sí. Bueno, vamos al ataque, pero... Uy, pero mira todas esas tropas, papá. Muy bien. Vamos a hacer una última ola de tropas. Mejoremos primero que todo estos Cyclops. Sería bueno. Logística avanzada, la verdad. Para ser honesto, sería bueno. Pero... Eh, ¿qué podemos hacer? Ok, vamos. Vamos a atacar primero al de la derecha. Jesus Christ. Tengo un Spartan, ¿no? Deberían... Esperen, deberían ver a este Spartan. Dame el... Spartan, ¿dónde está? Te tengo, te tengo. Deberían enviarlo adelante. Y que robe algo. Espera, espera. Roba algo. No hay nada para robar. Esto, roba algo. No hay nada para que me encargue. Muy bien. Ok, no sé si canónicamente... Este güey tiene escudo. Es... Es extraño. Creo que no, de hecho. Que raro. Vale. Mmm... Destruyanlo. No, yo no siento lastimas por ellos. ¡Afuera, jóvenes! ¡Afuera, perros! ¡Afuera! Ok, sigan atacando. Eh... Tú, recoge... Oh, ya no hay energía. Quiero ver qué hay más hacia acá. ¿Qué tal que haya... ¿Qué tal que hayan... Suministros si no los hayamos visto por mamones? Oh, shit. Retrocedan todos. Ay, hay suministros allá arriba. Ustedes ya valieron, verga. No, esperen. Suban a secar. ¡Corran! 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 Suban a secar. Suban a secar. Suban a secar. Para mí no fue tanto así. Oh, miren todas esas sombras de los etineros. Bueno, entonces el problema es que yo utilizo audífonos inalámpicos para grabar. Para evitar problemas con los cables. Pero eso me trae otro problema. Que es que si se desconecta pierdo todo el audio y me toca reiniciar el... Bueno, reiniciar la grabación. Así que... Eh... Sí. Es un problema. Y ataque cuando menos se lo esperas. Esperemos que no ataque durante ni alguno de las cinemáticas. Así que... ¡Auch! ¡Auch! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Hicieron. ¿Qué hacer que ataque ni retrocedan ni ataque ni retrocedan? Quiero recoger los suministros que haya. Eh... No hay. Vale. Esperen, quédense ahí un rato. Quédense ahí un rato, por favor. Oh, ya es generador avanzado. Muy bien. Lugística avanzada. Vas a necesitar más apoyo, Jerome. Logré liberar más fuerzas para que te ayuden. Jerome, para sostener tal presencia de los desterrados, deben tener bases en la cámara central. Oh, shit, man. Suena un chingo. Atacan nuestra base. No me digas, mamón. Jesus Christ. Voy a hacer que... Ok, no. Creo que se pueden defender bien ahí. La verdad, dudo que perdamos. Pero, por si algo... No es un misil de salcha. Supongo. Nah. Oh, fuck. Ok, 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 ok. Corran, corran, corran. Salgan de ahí. Corran, corran, perros, corran. No. Oh, esto me va a doler. Ouch. Ay, ay, ay. Corran. No, están atrapados. Mataron a... No mamen, mataron a Jerome. Que chancro. Un chiro. Vuelve. Oh, ok. No está muerto. Ah, está bien. Mientras no esté muerto. Todo está bien. Oh, Dios mío. Más tropas. Más tropas. Infantilidad nivel 2 investigado. Oh, qué bien. Más tropas. 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 Más tropas.